Amigos de Órbita Rock, estamos en Rock al Parque, 25 años y me encuentro con la directora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con Sandra Melup. Bienvenida a Órbita Rock, quiero que nos cuentes cómo ha sido la preparación para esta presentación que se nos viene en Rock al Parque. Sí, bueno, en la Orquesta Filarmónica de Bogotá estamos muy orgullosos de cerrar estos 25 años, porque no es el festival de hoy, vamos a cerrar 25 años de esta primera etapa de este gran festival. Creo que hemos tenido tres días de música increíble, así que tenemos una gran responsabilidad esta noche. Desde el momento en que desde la alcaldía se pensó en un show distinto para cerrar con Elidartes, trabajamos día a día hasta escoger con Chucky, el gran programador del festival, cuáles serían unas canciones emblemáticas. Es difícil, ¿no? Tendríamos que tener un listado de muchas para llegar a estos temas donde se hubiera reflejado los 25 años de Rock al Parque, los 25 años del rock colombiano y los 25 años del rock latinoamericano. Y creo que vamos a tener un muy buen abanico. Una vez escogidos los temas, pues mandamos a hacer los arreglos, donde se pudieran disfrutar las dos cosas, que la banda estuviera muy contenta en esta versión sinfónica de sus obras, que no se perdiera para nada la esencia de la canción, pero que la reglista también explotara la riqueza que tiene tener una orquesta como la Orquesta Filarmónica Bogotá para tocar la música. Así que bueno, después ensayos, ya los ensayos con los artistas y estamos muy contentos y estamos seguros que esta noche realmente será un cierre muy especial. ¿Cómo se sienten todos los integrantes de la orquesta? ¿Cómo están nerviosos, están ansiosos o están, mejor dicho, emocionados con ganas ya de salir al escenario? Desde el momento que le anunciamos a la orquesta que íbamos a estar en los 25 años de Rock al Parque, fue súper bien recibida la noticia. Nosotros habíamos guardado la lista de los músicos con los que íbamos a tocar, porque queríamos el celo para el lanzamiento de medios, entonces ni siquiera ellos sabían con quién íbamos a tocar. Entonces cuando ya empezamos a leer la música era, wow, vamos a estar con Amigos Invisibles, uy, estamos otra vez con Andrea, uy. Sí, entonces mucha emoción, muy contentos con la selección, hemos ensayado con mucho gusto y este fin de semana ya cuando fueron llegando Robby al ensayo, Rubén, Andrea, Rosana de Crack, en Estados Alterados, iban llegando hoy con Control Machete que estuvimos muy bien, Amigos Invisibles, pues cada vez nos emocionamos más. Yo creo que estamos muy emocionados, estamos muy contentos, muy felices y con todo el corazón en el cierre de Rock al Parque 25 años. ¿Cómo ha sido ese ensamble de rock and roll con la orquesta filarmónica, los mismos artistas? ¿Cómo ha sido ese proceso en la parte ya musical? Bueno, yo creo que los arreglesistas hicieron un gran trabajo, tenemos entre ellos a Nicolás Uribe, a Julio Sierra, a Juan Sebastián Monsalve, que realmente tenían esa tarea de traducir los dos lenguajes y encontrar los puntos en común en esos lenguajes. Y luego ya al momento del ensayo pues había nervios de todos, la orquesta pues porque iba a estar Rubén de Café Tacú al frente, pero Rubén también que iba a estar con la orquesta detrás, ¿no? Cinco minutos de esos de tensión de cómo va a sonar, no han oído la versión sinfónica de su música, pero cuando ven que la orquesta está muy bien preparada, el director ha estado muy bien, Andrés Felipe Jaime, en guiar como los dos lados, las dos caras de la moneda, y Alejandro Gómez Cáceres con la banda que va a estar al frente, digamos, todo el tiempo con los artistas. Yo creo que realmente somos muchos músicos profesionales en el escenario y con gran profesionalismo hemos aceptado este reto. ¿Es esta una forma de acercar a la juventud hacia la orquesta filarmónica, ya que en este momento muchos de los jóvenes escuchan otra clase de ritmos? Yo creo que oír un ritmo u otro no es excluyente, para nosotros no tenemos ningún problema. Curiosamente, contra lo que la gente opina, más del 52% de nuestros asistentes a los conciertos tienen entre 18 y 35 años, así que eso es como un imaginario con el que crecimos que ya no existe. Fuera de eso, nosotros mismos en la orquesta, que tenemos cinco orquestas juveniles, 26 mil niños, en nuestro programa de educación son 26 mil familias que ya se acercan a la música filarmónica. Y además, pues, estamos abiertos a todos los géneros, el gran repertorio de la música universal, que es el corazón de nuestra programación, pero durante toda la vida de la Orquesta Filarmónica de Bogotá ha hecho música colombiana, ha abierto la puerta a jóvenes compositores. En 2005 estuvimos aquí en Rock al Parque en un concierto emblemático con Kraken, pero hemos hecho con Atercios, con Los Petit Felas, con Totó, con Eresia Timbiquí. Yo creo que simplemente nos estamos juntando buenos músicos profesionales a hacer buena música, independiente del género, siempre disfrutamos de la música y siempre tratamos que les llegue al corazón de que nos están oyendo. Muy bonito escuchar esas palabras de una persona, una maestra, es un orgullo y es un honor tenerte aquí con nosotros en Orbita Rock. Por último, quisiera que por favor invites a todas las personas que nos están viendo para que vengan, para que sigan a la Orquesta Filarmónica y para que por favor entren a los cursos que ustedes tienen para que aprendan a tocar instrumentos, a hacer música como lo hacen ustedes. Bueno, primero lo que les invito es que bajen la aplicación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, siempre vamos a estar en su celular y pueden consultar todo el tiempo de donde estamos, porque nosotros hacemos casi mil conciertos en el año, así que en algún momento estamos tocando en su casa, en el CDC que le queda cerquita, en el teatro, en la biblioteca pública que le queda al lado, pero si hoy todavía no tiene parche, los esperamos aquí en Roca al Parque, en el Parque Simón Bolívar o síganos en la transmisión porque 25 años solo se cumplen una vez. Amigos de Orbita Rock, muchísimas gracias Sandra, esto es Roca al Parque, 25 años con la directora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, muchísimas gracias.